¡Bienvenidos al campeonato de singles en el que se enfrentarán los jugadores sembrados, Toby y Jerry! Antes de la final de singles tendremos un juego de dobles de exhibición. Mientras tanto Jerry está calentándose. ¡Juego rápido! ¡Vean cómo devuelve Jerry esas pelotas! ¡Es magnífico! Los jugadores están listos y va a empezar el juego de exhibición. La compañera de Jerry es Chivón Gamorosa. Y la compañera de Tom es Jim Larruda. Le toca servir a Yvonne y Jerry y Jerry le servirá a Tom. Tom regresa al servicio. ¡Yvonne falla! Pero Jerry lo salva y manda sobre la cabeza de Jim. ¡Es mío! ¡Es mío! Es aplastante. Jim Larruda hace una gran jugada. Se perdió el punto y ahora Jerry servirá a Jim Larruda. Esa pelota lleva fuego. 0.30 y Jerry le servirá a Tom. 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 Tom regresa y gana la red. Tom regresa y gana la red. Jim desbarata el servicio de Jerry y Jim Larruda. Jim desbarata el servicio de Jerry y Paul interpone su raqueta y la pelota apenas cruza la red. Tom hace lo imposible por alcanzarla. Gran golpe que pasa sobre la cabeza de Tom. Jim va hacia atrás y conecta un golpe devastador. Tom y Jim Larruda ganan este partido y van a dar la mano a los vencidos. Tan tanto Tom y Jerry estén listos, tendremos el campeonato de singles. Y ahora el campeonato de singles. Jerry está esperando el servicio de Tom. ¡Qué fuerza! No hay nada que Jerry pueda hacer para detener eso. 15-0. Y ahora Tom escoge la pelota para su siguiente servicio. Jerry espera. El servicio de Tom cae apenas cruza la red. 30-0. Y Tom se prepara para servir. Jerry regresa con un golpe largo. Tom va hacia atrás. No sabe si caerá dentro o fuera. ¡Fuera! 40-0. Este puede ser el punto decisivo. Jerry regresa al servicio. Tom contesta con un tremendo revés que va a dar justo al otro lado de la red. Tom gana el primer juego fácilmente. En el próximo juego Jerry estará sirviendo. ¡Fuera! ¡Fuera! Jerry se prepara para servir. ¡Falta! ¡Noble falta! ¡0.15! Jerry está en graves problemas. Ahora intenta un servicio muy extraño. ¡Punto para Jerry! ¡15 iguales! Jerry escoge otra raqueta. Tom le da la pelota. Y se reanuda el juego. ¡Falta! Jerry olvidó soltar la pelota. ¡Dom le falta! ¡Punto para Tom! ¡Jerry está listo para servir otra vez! ¡Punto para Jerry! ¡Punto para Jerry! El juego sigue sin decidirse, amigos. ¡Jerry sirve! Tom regresa. Jerry contesta. ¡Qué peloteo! ¡Qué peloteo! Tom manda un globo. ¡Va muy alto! ¡Jerry va para atrás! ¡Cree que va a caer fuera! ¡Cae dentro y da un bote muy largo! Jerry trata de alcanzarlo. ¡Va por las escaleras! ¡Súbelo hasta bandera! ¡Qué gran golpe! ¡Ahora le toca correr a Tom! Este será el tanto crucial, amigos. Si Jerry logra sostener su servicio, será el nuevo campeón. ¡Toma esa intención! Ha cambiado raqueta en su último intento para retener su título. ¡Jerry sirve y se va a la red! Tom contesta sobre la cabeza de Jerry. ¡Qué gran jugada! ¡Pasa sobre Tom! ¡Que se va hacia atrás! ¡No lo logró! ¡Jerry gana! ¡Y se convierte en el nuevo capón de singles! ¡Viva! 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 Gracias.